El escándido Ortiz Altamirano, director de seguridad pública de Santa María Colotepec, quien se resiste a ser detenido después de provocar un accidente por manejar alcoholizado. En la avenida del Morro, en Puerto Escondido, ocurrió el percance cuando el jefe policial choca su vehículo contra un taxi. El comandante estaba fuera de su jurisdicción, aún así pidió apoyo de la Policía Municipal de Colotepec para detener al taxista. La Policía Municipal de Puerto Escondido intervino para imponer el orden, pero el comandante Cándido Cruz Altamirano se resistió a salir de la patrulla de uno de los elementos que acudió a auxiliarlo. Con información de MBM Televisión.